Hoy, tropiezo con mi sombra, esclavo de tu ausencia, buscando en la tormenta una señal. Tú, mi luz, mi voz, mi aliento, tú, regresas con la fuerza del amor, tú, la magia de este encuentro, el fuego en mi alma despertó. Y hoy estamos viviendo amores cruzados por el tiempo. ¿Qué pasa, Tania? Tania. Tania, sácatelo de encima, ya. Yo ya voy para allá. No me siento, ya. Sácatelo de encima, ya. Que no te lleve a ninguna parte. Que no te toque. Sácatelo de encima. Ven. Por favor. ¿Estás muy mareada? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a la clínica. Vamos a la clínica, no pasa nada. ¡Víctor! Tengo miedo, Martín. No tengas miedo, no pasa nada. ¿Eh? Estás conmigo, cuidado. Despacito. Tengo miedo. ¿Ves? Tienes que dar de malo, ¿sabes? Eso. Eso. Muy bien. Estoy muy mareada. Cuidado, cuidado, eso va a pasar. No, pará. No sé si este tipo de peligros me gusten. No digas nada. Este es el momento en que la chica cierra los ojos. No, no puede ser. Es como en las películas. En el mejor momento aparece algo que va a arruinar. Pero pará. Podemos cambiar la escena. Por una vez. No. No, no, no. Sí. No, no. Tengo que atenderte. No, de verdad. Hola. Chita, amor, yo sé que odias que te llames cuando estás ocupada, pero ¿dónde te metiste? Estoy acá en la productora. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Tu hija, que está un poquito alegre. ¿Cómo? ¿Cómo que está alegre? No, no me digas que tomó de más. Esto no puede ser. ¿Y Moretti está por ahí? No, no, no. Tranquila, no desesperes porque no, no, no. No, no, Moretti no vio nada. Está en otra. Pero yo la voy a sacar sin que se dé cuenta. Así que tranquila. No, es que mi hija, ¿qué le pasa? No me puede hacer esto. ¿Cómo no se controló? No puede ser. No, es bueno nada, que no vino el chico de ella y eso. Bueno nada, Benito. Ella no puede hacer una cosa así. Y vos no se lo puedes permitir. Encárgate de que no tome ni siquiera una copa más. Llévala al departamento antes de que haga un papelón. Chao. Sí, soy el acompañante terapéutico ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás con problemas? Y sí, estoy con problemas. Así que discúlpame, pero... Pero vamos a tener que ir. Y sí. Sí. ¿Querés contarme por ahí? No sé, ¿te puedo dar una mano? ¿Te puedo ayudar en algo? No, no. Tranquilo, no es grave. Es solo que tengo que estar. Bueno, entonces nos vemos otro día. Sí, dale, háblemos. Bueno. Yo sé que recién nos conocemos y no tenés por qué creerme, pero me encantó estar acá con vos. A mí también me encantó estar acá con vos. No soy un extra en tu vida, ¿no? No. No eres un extra en mi vida. Créeme que es la primera vez que permito que alguien me vea a trabajar y que después se quede a charlar conmigo. Te creo. Yo también te creo. Vamos. Sí. Pará, yo la llevo. Avísale a Ramiro que le voy a salvar en su estudio, ¿de acuerdo? Tania, va a estar todo bien, ¿sabes? Tengo miedo, Martín. No te preocupes. Te aseguro que todo va a estar bien. Vamos. No quiero café, Benito. Pero para que te baje un poco el alcohol, ese querido. Que me baje, no quiero que baje nada. Yo estoy así, bien. Estoy un poquito mareada, que no pasa nada. Toma un poquito, toma. Toma un poquito que te hace bien. Toma un poquito más. Toma un poquito más. Toma un poquito más. Toma un poco más. Toma un poquito más. No tiene azúcar. ¿Qué? Le hiciste un café en tu vida, esto es un asco, Benito. Pero va eso. Ay, pero qué dramática ella. Exagerada y tanguera como la madre. Todo el tiempo me vas a comparar con... La manito, ¿eh? Emma. Levantó la mano. A la mano. ¿No estabas reocupada vos? El tonito. Me bajás el tonito. No, el tufo que tiene. No me veas, estoy mal. No vino. No vino, no vino. No vino, sí. No vino el muchacho, pero... Lo invité a la degustación de vinos. Lo llamé, se borró. Lo volví a llamar, lo volví a llamar. Así diez mil veces, nada. Yo voy a decir algo porque si no me voy a atragantar. Permita de mi corazón, vos hay algunas cosas que tenés que aprender. No podés llamar a un hombre veinte veces en una noche. No podés hacerlo. No, no, no te tapes. A mí me vas a escuchar y perfectamente que me vas a escuchar. Y ese muchacho también tiene que aprender algunas cosas. No, no, Luchita, porque estuve yo con ella. Y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Ese muchacho también tiene que aprender algunas cosas. Y si tiene la mala suerte de cruzarse conmigo, yo se las voy a enseñar como que me llamo Benito. Debe haber alguna explicación. No, no me importa, mamá, no me importa que haya una explicación porque yo quiero verlo. Es eso, lo quiero ver, nada más. ¿A ti te parece tomar así? ¿Te parece, hija? En una reunión de trabajo no se hace eso. No. Ven, vamos a la cama. No, 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 no me soltamos. No, no, vamos a la cama. Capaz de mañana me quedo menos trágico. Dale, mamá. Les estoy hablando yo y les estoy diciendo que Emma está bien, que yo lo único que quiero es hablar por teléfono, con él antes de irme. Yo encuentro mi teléfono, hija, no me vas a hablar por teléfono acá. Ay, ay, lo único que falta ahora, que se la tiene. Qué pesada que está esta niña. Por favor. Esperen un segundo, mi teléfono. Benito, buscame mi teléfono. Yo voy a hablar, pero no, no está. No, 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 pero tiene tacos esa criatura. No, 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 no. Te vas a terminar lastimando. Estoy bien, estoy bien, pero... ¿Qué está con los tacos? Dame el teléfono ahí. ¿Hay el teléfono? Pero, por favor, fíjate qué es lo que vas a hacer, Benita. ¡Ema! Hola. Perdóname que te dejé esperando. Lo que pasa es que se me complicó, se me complicó con un pasajero y no pude ni mandarte un mensaje. Todavía sigo trabajando. Ah, ¿todavía estás trabajando? Uh, qué mal. Sí, 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 perdoname. Sabes que yo no... Yo no soy así. Yo quería ir, quería estar, pero bueno, se me complicó. No, está todo bien, lindo. ¿Ya te perdoné? Sí, ¿me perdonás? Como vi que tengo varias llamadas perdidas, pensé que estabas enojada. No, 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 nada que ver, no. Te llamé porque tenía miedo que te hubiera pasado algo. Como me quedaste en avisar y no me avisaste nada. ¿Estás bien? Se te escucha como entrecortada. No, no, seguro debe ser el teléfono. Shh, hay interferencias, pero yo, yo estoy bien, estoy muy bien. Ah, bueno. Ah, mañana nos vemos. Eh, sí, sí, veámonos mañana. Ya mañana, ya. ¿Te preparo un café? Eh, bien cargado. ¿Te sentís bien? Sí, sí, estoy mejor. ¿Vos pareces preocupado? No. No, 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 estoy concentrado, que distinto. No te preocupes, está todo bien, no tenés nada. Y ahora va a venir el director de la clínica que quiero que vea tus estudios porque sabe mucho más que yo. Perdón, 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 estaba con un paciente. Ah, Ramiro. Sí. ¿Villa es Tania? Hola. Estos son los estudios que le hice. Fíjate acá, por favor. Sí. Vamos a mi consultorio, por favor, a verlo. Sí.